...del MVP, de quien se trata, mientras repasamos como se dieron las acciones de este juego, pues un Randy Romero que totalmente peligroso se envasaba con sencillo, con un infiljite, después sencillo a la jardín izquierdo, Peguero traía al plato la primera, la de la quiniela y se ponía al frente el equipo de los Olmecas de Tabasco. Los Bravos no podían hacer nada en ese primer rollo, pero si lo hacían en el segundo, pero previamente venía entonces la otra rayita, cuadrangular de Abraham Almonte ante Fernando Lozano, que parecía que con ese cuadrangular parecía que todo venía abajo, ¿no? Para Lozano, ¿no? Se mantuvo firme, empezó a dominar, empezó a tomar, a recetar chocolates, empezó a encontrar más la zona de strike y dominando a sus oponentes. Y venía un rally de siete carreras importantísimo, primero el pasaporte para Jorman Rodríguez, después para Camacho y con dos a bordo el sargento Jimmy Kerrigan, con cuadrangular el segundo para él en la campaña. Hasta ese entonces, por todo el jardín izquierdo, diciéndole abracadabra. Una gran cantidad o por lo menos dos estafas, una de ellas de Eddie Díaz, quien terminaba también timbrando en un lanzamiento wide, y posteriormente venía Alan García también a tomar turno, con sencillo al jardín izquierdo, posteriormente Italo Mota con sencillo producía, lo mismo que a Neuri Tavares, un triple espectacular, puso de pie a todo el TV4 Domingo Santana con esa carrera extraordinaria, llegando hasta tercera lo convertía en doblete, después venía Jorman Rodríguez con doblete al jardín central, traía la caja registradora a Neuri Tavares con producción para el venezolano, y de esta manera entonces los bravos le daban la vuelta a la pizarra, siete carreras por dos, la cual no iban a soltar prácticamente en todo el juego, en el tercer rollo, otra vez, una calca, le sacó una copia a Jimmy Kerrigan, el sargento, diciendo abracadabra, y la desapareció del parque, y así los bravos se ponían ocho por dos en la pizarra. Otro robo por parte de Eddie Díaz, que cómo sufrió el receptor Jacob Nottingham, y no pudo entonces en ningún momento sorprender en los senderos en esos intentos de estafa que se concretaban, y después venían los chocolates por parte de Fernando Lozano, tanto a Daini Echavarría y antes a Luke Boyd, y venía otro palo de vuelta entera, esto en el cuarto rollo, en solitario por parte de Jorman Rodríguez, tercer cuadrangular del venezolano, y el segundo de la serie para el receptor hoy de los bravos de León, un chocolatito también recetado a Michael Baca, y un extraordinario, una joya de picheo por parte de Fernando Lozano, seis innings, seis hits, le hicieron dos carreras, dos de ellas limpias, cuatro chocolates, dos bases por bola, y solo le conectaron un cuadrangular, y pues así encaminó el camino, vaga la expresión, hacia la primera victoria de la campaña en su cuenta individual, Celso García y los bravos, pues no iban a desaprovechar la oportunidad de colocar la serie dos por uno, ya la tenían perdida, pero evitaron la barrita. Fíjate que es uno de los mejores trabajos monticulares que le he visto a Alberto Guerrero en la campaña, y bueno, Max Kunz, de alguna forma, es en este momento el cerrador de los bravos de León, y lo ha hecho bastante bien. Así que, señoras y señores, pues una victoria que le sabe a gloria a los bravos de León, cuatro victorias de seis juegos, importantísimo, y pues juegas arriba de 500, que eso es muy importante, y te mantienes en zona de clasificación hasta el momento. A nombre de nuestro productor, muchas gracias por ese extraordinario trabajo, mi querido Eduardo Valadez, a toda la producción que estuvo genial a lo largo de toda la semana.